Las noticias más importantes en su noticiero LPG Multimedia Dan el último adiós a Carla Ayala Onda Tropical dejará lluvias este fin de semana en El Salvador Volcán de Fuego entra nuevamente en actividad en Guatemala Apuñalan a 5 personas, entre ellos 3 bebés en Nueva York A continuación el detalle de estas noticias Con honores y acompañada de amigos, familiares y colegas Este 21 de septiembre se le dio el último adiós a la agente Carla Ayala Quien fue desaparecida y asesinada el 29 de diciembre de 2017 Después de la fiesta de fin de año del extinto grupo de reacción policial GRP Sus restos estuvieron siendo velados en una funeraria de San Salvador A la cual se hicieron presentes para brindar sus condolencias a la familia El ministro de seguridad Mauricio Ramírez Landaverde El director policial Howard Cotto Durante las honras fúnebres se destacó que la agente Ayala, madre de dos hijos Era una mujer dispuesta al servicio Y responsable en sus labores como policía De las diversas áreas en las cuales trabajó En su trayectoria dentro de la corporación policial El autor material del feminicidio, Juan José Castillo Continúa prófugo de la justicia Una nueva onda tropical afectará el territorio salvadoreño este fin de semana Informó el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales Según el MARN, este viernes se tendrán tormentas eléctricas aisladas a dispersas Por la noche con énfasis en la zona central y occidental de El Salvador Provocadas por el ingreso de humedad proveniente del mar Caribe Para el sábado se espera que la onda tropical que se encuentra en la costa caribeña de Nicaragua Ingrese a El Salvador causando desde la tarde y noche tormentas sobre todo el territorio El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología de Guatemala Informó este viernes que el volcán de fuego efectuó al menos 16 explosiones Lanzando una columna de ceniza de hasta 4.700 metros sobre el nivel del mar Las explosiones son acompañadas de retumbos débiles y sonidos de desgasificación Similares a turbinas de un avión con lapsos de 1 a 2 minutos Según las autoridades, la ceniza lanzada por El Coloso ha caído en las comunidades de Sangre de Cristo, Finca Palo Verde y Panimaché sin dejar víctimas El 3 de junio pasado, el volcán de fuego que se ubica entre los departamentos de Zacatepequés, Escuintla y Chimaltenango Registró una violenta erupción dejando 169 muertos, 256 desaparecidos y casi 2 millones de guatemaltecos afectados Una guardería en Nueva York fue esta vez el escenario de un nuevo hecho sangriento en Estados Unidos Cinco personas, entre ellas tres bebés, fueron apuñalados en la guardería Queens, que trabaja en horario nocturno Las autoridades dijeron que los apuñalamientos ocurrieron justo antes de las 4 de la mañana de este viernes La supuesta atacante de 52 años es una mujer que trabajaba en la guardería y fue encontrada en el sótano de la casa Las víctimas son una niña de 3 días y una niña de 1 mes, quienes fueron apuñaladas en el abdomen y una niña de 20 días que sufrió cortes en la oreja, el mentón y el labio Además el padre de un niño y una mujer que trabajaba allí también fueron apuñalados todos estos en condiciones críticas pero estables Para finalizar, este viernes 21 de septiembre se cumplen 8 años de la muerte de la elefanta maniula el animal más emblemático del Parque Zoológico Nacional, donde vivió 55 años y que fue muy querida por todos los salvadoreños Estas fueron las noticias más importantes de este día Gracias por informarse con su noticiero LPG Multimedia ¡Suscríbete al canal!